Bienvenidos otra vez más al canal, mi nombre es Angela y hoy os voy a traer un vídeo super guay, ¿vale? Hoy os voy a enseñar el calendario de adviento personalizado en mi mascota. Y es que bueno, me llegó un super pedido de Shane y aquí tengo varias cositas, ¿vale? Así que bueno, voy a poner sobre la mesa todos los regalos que he conseguido para ellos y luego los voy a ir formando con vosotros. También os voy a contar de dónde son las tiendas y cómo me han surgido las ideas y demás, ¿vale? Para que veáis que todo es, pues, low cost, pero bueno, de manera bastante especial. ¿Vale, chicos? Pues bueno, ya he sacado más o menos aquí sobre la mesa porque está en mi mesa de trabajo, literal, de mis manualidades. Y por eso la veis tan desorganizada, pero es que no queda de otra. Ya he sacado las cositas que tengo, ¿vale? Esto todo es de Aliexpress. Bueno, las cositas barra chismes son de Aliexpress. Las bolas ya tenéis otro vídeo en el canal donde explico cómo las voy, de dónde son y cómo las he fabricado y demás. Y estas chocolatinas son de Tiger, que no viene a dar el cuento porque esto no es para mis perros, es para otra cosa. Y bueno, lo que sí os quería comentar es que yo he cogido estas bolsitas de Shein para comprar todos los regalos, ¿vale? O sea, para comprar, para meter todos los regalos aquí. Así que tenéis también en cuenta que el tamaño de esta onda debería de ser esto. Otra cosa que os quiero comentar, yo en un principio quería hacerle el calendario a mis tres perros y a Romeo comprarle el calendario de Kivoco de gatos. Como vamos muy justos y no puede ser, pues entonces Romeito también va a participar en este calendario. Y va a ser un calendario de 24 días, donde habrá días que haya regalito para cada uno, habrá días donde haya regalos para los cuatro y habrá días que haya regalos para dos. ¿Vale? Entonces, en principio la mitad del calendario son regalitos, para ellos que en realidad no van a ser conscientes, pero bueno, son más regalitos. Y la otra mitad del calendario va a ser comida, que realmente va a ser lo que ellos disfruten y lo que a ellos les guste. Entonces, lo dividiré en la mitad del calendario, cositas que son las que os voy a enseñar ahora. La otra mitad del calendario para comida, pero dentro de esa mitad de comida, mitad comida húmeda, las latitas, y mitad comida seca, como pueden ser en el pienso o las galletas, ¿vale? De chuchense. Así que pues, bueno, no me enrollo más y os voy a acercar un poquito la cámara para que veáis todo eso y a la misma vez os voy hablando y contando un poquito. Bueno, os voy a contar un poco, ¿vale? Estos son los sobres que vienen con estas pegatinas que he hecho, lo que quería enseñaros, que estoy un poco decepcionada porque pensaba que iban a traer por lo menos los números, ¿vale? No pasa nada. Yo he cogido aquí dos permanentes, uno rojo y otro dorado para ver cuál se ajusta mejor y ponerle yo los números de 1 al 24. Así que hay problemas mayores. Estas son las bolsitas que yo voy a usar para meter los regalitos. Vale, y ahora os voy a enseñar los regalitos. En primer lugar, para Romeo va a recibir su bolita correspondiente, un juguete que es que para gatos, pues es largo, la verdad, no sé cómo lo voy a hacer para el tema de la bolsa, y peluchitos de estos así chiquititos, ¿vale? Esto en el caso de Romeo. Luego en el caso de mis niños, pues tres pañuelas, cada uno va a tener uno, las tres bolas, cada uno tiene sus bolas personalizadas, y luego le he cogido a las grandes estos calcetines que los veo súper monos, no sé hasta qué punto le quedarán bien, pero bueno. He cogido estos dos pares de calcetines y si no, pues ya veremos cómo se los ponemos. De todas maneras, en caso de que sea una foto, pues como vienen para dos patas de adelante y las dos patas de atrás, pues se pondrán solo las patas de adelante y así los tres pueden tenerlo para la foto. Luego he cogido este gorrito, ¿vale? Que es para la cabeza más chica, que seguramente este será para Neymar, porque para la otra sí tengo más cositas del año pasado. Y luego, estas gafas que las he visto súper divertidas, y Carla, uno de los accesorios que aguanta muy bien son las gafas. Entonces he dicho, pues esto sin duda se tiene que venir. Vale, esto sería un total de unos 12 regalos, no sé exactamente si son 12 o 13, pero bueno. La otra mitad me falta la comida, que no la he comprado todavía, quiero aprovechar mañana a ver si la compro y lo dejo ya también preparado. Y lo del tema de las latitas y tal. Como comprenderéis, está el tamaño que yo he elegido y entonces se tiene que regir a esto. Así que pues habrá alguna vez que salga la tita de perro y se comparta entre los tres, y habrá una vez que salga una latita de Romeo y se la coma él solito. Entonces también el tamaño variará en función de lo que hay adentro. Lo guay es que, pues, cuando ellos ya vean que por la noche, cada vez que abramos una bolsa de estas va a haber algo guay, pues siempre estaremos los cuatro juntos a ver quién pilla esa noche. Y entonces pues yo lo que quería era hacer algo económico, pero también especial y que la Navidad es algo súper importante para mí. Y claro, las mascotas no lo viven igual, ¿no? Pero bueno, por lo menos transmitirle a ellos esa gana de chaminear y de tener súper presente que por lo menos durante 24 días, igual que yo me he estado súper ilusionada abriendo por la noche mi calendario de maquillaje, que ellos también pues digan, joder, todas estas noches tenemos un traqueteo diferente, ¿sabéis? Vale, dicho esto, sé que el plano desde aquí es una mierda, pero lo que quería básicamente era enseñaros las cosas, que me vean cómo las preparo y al fin y al cabo servir de inspiración para la gente, pues que como yo, que se gasta poquito, pero que es muy ñoña y le gustan mucho estas tonterías. Así que ahora os voy a dejar con un vídeo a cámara rápida, con una canción bonita de Navidad, viendo cómo lo hago todo y lo preparo para, pues para ponerlo también de decoración por casa y para que llegue el día de poder abrir. Spoiler, como sabéis, esto lo estoy haciendo antes de, o sea, mucho antes de la publicación de este vídeo. Es un vídeo de blogmas, yo sé que los blogmas moran más que sean en directo de lo que se hace en Navidad, pero bueno, estos son pequeños matices que también se hacen en Navidad y que tienen un trabajo, para poder disfrutar en Navidad, tienen un trabajo anterior a la Navidad, lógicamente, ¿vale? Entonces, pues, le veo también guay. Y como le veo también guay de contenido, pues aquí lo tenéis. ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os quería, sobre todo, transmitir las posibilidades que tenéis pese a una economía que no sea reluciente. Simplemente el hecho de ganas de tener ese tiempo para elaborar esto, para pensar. Y yo creo que me habré gastado 20 euros, ¿vale? En todo. Bueno, es verdad que ahora tengo que comprar las latitas, pero que compraré latitas que no sean muy caras, ¿sabéis? Y comerán porciones muy pequeñas. Me quedan 7 bolsitas, que son 7 números, que es lo que os he dicho. Que, por ejemplo, el 24, pues será algo más significativo. Nosotros siempre nos hacemos las fotos navideñas, que bueno, a esta altura ya seguramente la hayáis visto o no. No sé si estará todavía subido, aunque creo que sí. Pero bueno, será la foto navideña empresa y aunque a ellas no se las vamos a quedar, pero nos las quedamos los papis y las marcamos. Así que nada, me quedarán compradas 6 latitas, que compraré 4 de perro y 2 de gato. Y ala, ya tienen ya su calendario terminado. Así que aprovecharé y lo terminaré mañana. Pero hoy doy ya fin a este vídeo. Y bueno, si queréis saber más sobre todas estas cositas, pues lo tenéis que seguir en Instagram. Porque por allí, además, lo estaremos abriendo día tras día. Ya llevaremos unos días, pero bueno. Y veréis también un poquito pues cómo reaccionan ellos, si van unas buenas ideas y tal. Ya os aviso que yo soy muy ñoña, quien me conoce lo sabe. Pero bueno, me parece algo súper guay y súper divertido. Así que nada, otro vlog más por aquí. Os quiero mucho. Feliz Navidad y seguid disfrutando de este espíritu navideño y estas ganas de ser detallistas. ¡Quiero!